16 delitos menos se registraron desde el 1º hasta el 27 de febrero de 2018 con respecto al mismo periodo de tiempo en 2017 en casos de delitos contra la propiedad, según datos que maneja el Organismo de Investigación Judicial. En general, fueron 32 casos menos durante el segundo mes del año en comparación al 2017. En el Distrito Operativo de San Isidro se pasó de 74 a 58 casos. En Daniel Flores pasó de 31 a 17. San Pedro aumentó de 9 a 12. Platanares disminuyó de 4 a 2. General Viejo pasó de 9 a 3 y Río Nuevo se mantuvo en 3 durante 2017 y 2018, para un total de 130 casos en 2017, 98 ahora en el 2018 y menos 32 casos en el balance general. Veamos en el Cantón de Osa. El Distrito Operativo de Bahía Ballena en 2017 tuvo 55 casos de delitos contra la propiedad, ahora tuvo 44, disminuyendo en 11. El Distrito Operativo de Cortés pasó de 13 a 8. El Distrito Operativo de Palmar pasó de 9 a 13, aumentando en 4 casos en este 2018. El Distrito Operativo de Sierpe se mantuvo en 4 y el Distrito Operativo de Piedras Blancas pasó de 2 a 4, o sea, aumentó 2 casos en este periodo. Y en Buenos Aires, del 1º al 27 de febrero, se registraron estos números en cuanto a delitos contra la propiedad. En el Distrito Operativo de Buenos Aires, o sea, en el centro, de 16 a 14, disminuyendo en 2. El Distrito Operativo de Boruca pasó de 4 a ninguno. El Distrito Operativo de Volcán aumentó de 3 a 9, 6 casos más en este año. Y el Distrito Operativo de Potrero Grande pasó de 7 a 4, disminuyendo en 3. Veamos una comparación en el mismo periodo de tiempo en los últimos tres años, sumando los casos reportados en estos tres cantones de la región sur. Pérez Celedón en 2016 pasó de 112, 2017 tuvo 130 y ahora tuvo 98 en el 2018. Osa en 2016 tuvo 44, aumentó, duplicando prácticamente en 2017, donde tuvo 83 y ahora disminuyó a 73. Y Buenos Aires pasó de 39 a 30 y ahora 27, tuvo una disminución de 2016 a 2017 y ahora en 2018. Este es el segundo mes consecutivo de resultados positivos en cuanto al número de denuncias registradas ante el OIJ por delitos contra la propiedad. Los hurtos en febrero mostraron una reducción del 15% y los robos en casas y tachas de vehículos se redujeron en 32 y 30% respectivamente en relación con el mes de febrero del año anterior. 78 denuncias menos representan una reducción del 17%, pasando de 456 al 27 de febrero de 2017 a 378 al 27 de febrero de 2018.